Ya, muy bien, movimiento parabólico, ya como su nombre lo indica, ahora el movimiento tiene la forma de parábola, pero una parábola echada. Ustedes por geometría conocen una parábola, ¿sí? Eso en el curso de geometría también vamos a ver, parábola, hipérboles, vamos a llegar a hacer eso, ¿no? Pero por cultura general sabemos que es una parábola, ¿no? Miren, es este movimiento. Pero en este caso este movimiento es semi-parabólico, porque el movimiento empieza aquí y solamente hace la mitad de una parábola, por eso se llamaría semi-parabólico, ¿ya? ¿Y parabólico cuándo? Parabólico es, a ver, aquí hay un ejercicio con movimiento parabólico. Hay uno, me parece que es este de aquí, que ahorita lo vamos a resolver, ¿ya? El problema 2, ¿ya? Ese es parabólico. Entonces vamos a explicar cómo se hace, obviamente, ¿no? Para que recuerden ustedes. Yo sé que es lozaro, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué más? En el movimiento parabólico necesitamos fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal, ¿sí? Y MVCL en la vertical, ¿ya? ¿Pero qué significa MVCL? Profesor, no hemos hecho eso, dirán, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Francesca, ¿qué significa MVCL? Movimiento vertical. ¿Ya? Caída libre. Ya, muy bien. O sea, caída libre es en la vertical. Ah, ya, muy bien. Entonces dirán, pero profesor, ¿no hemos hecho caída libre? Bueno, no hemos hecho, pero sí hemos hecho MRV, y las fórmulas son las mismas. Ustedes ya conocen eso, ¿no? Son las mismas fórmulas. Solo que en caída libre la aceleración se cambia por la gravedad, ¿no? O la aceleración de la gravedad. ¿Ya? ¿Y la gravedad cuánto vale? A ver, vamos a preguntar. A veces se olvidan estos chicos. A ver, Gilmer, ¿cuánto es la gravedad? 9.8. 9.8, muy bien, ¿no? Pero aproximando es 10, ¿sí? Listo. Ya, sigamos entonces. Entonces, también en las fórmulas de MRV, que es el tema que hemos visto antes de este, también la altura es ahora la distancia, ahora es la altura, ¿no? Mejor dicho. ¿Sí? Entonces las fórmulas es la misma. Listo, ven este grafiquito que es lo que está pasando aquí. En la horizontal, esto es importante, ¿ah? En la horizontal, la velocidad X, o sea, la velocidad horizontal, siempre es la misma. Mira, aquí tiene 10. 10, 10, 10. ¿Siempre va a tener 10? Sí, siempre va a tener 10 la velocidad horizontal. Pero la vertical, ¿cuál es la vertical? La que va hacia abajo, ¿no? Mira, ¿aquí qué está pasando? Aquí tiene 10, pero ¿aquí cuánto tiene? 20. ¿Y aquí cuánto tiene? 30. Ah, o sea, la velocidad en Y, eso sí va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque va acelerando, pues. ¿No? Va cayendo con más velocidad, o con mayor velocidad. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, en el movimiento horizontal se utilizan las ecuaciones de MRU, ustedes lo conocen. Y en el movimiento vertical utilizamos las ecuaciones del MRV, o aquí le llama MVCL, que es lo mismo, ¿ya? Movimiento variado de caída libre. O movimiento vertical, no es variado, es vertical. ¿Ya? BI es velocidad instantánea y BI rapidez instantánea. ¿Pero cuál es la diferencia? De que aquí hay una flechita aquí arriba, ¿ya? La velocidad es con flechita y la rapidez es sin flechita. ¿Se acuerda la diferencia entre los dos, entonces? De que la velocidad me indica la dirección también, hacia dónde va. En cambio, la rapidez no me indica la dirección, solamente me indica el número, ¿no? La parte escalar, se puede decir. Muy bien, aquí dice consideraciones. El movimiento parabólico de caída libre está constituido por los movimientos en la horizontal MRU y en la vertical MVCL, desarrollándose estas en forma independiente. Por lo tanto, cada movimiento cumple con sus propias ecuaciones. ¿Ya? Entonces, en uso ya sabemos esas ecuaciones, no va a haber problema. Punto 2, dice, para encontrar la rapidez que posee una partícula en un lugar de su trayectoria, aplicaremos la suma vectorial de las rapideces a la que está afectando en ese lugar. Sor, no entiendo esta parte. Ya, vamos a hacer problemas. Claro, a veces no se entiende así nomás, ¿no? Muy bien. Problema 1, ¿ya? A ver, ¿cuántos problemitas son? 10 problemas. Que yo los voy a resolver, ¿sí? Yo los voy a resolver y los que queden ya van a quedar como tarea y ya les mandaré más ejercicios para que practiquen, ¿no? Listo, vamos a hacer el problema 1. Entonces, todos agarren su lápiz, su hoja o su cuaderno si desean también. No hay problema. Vamos a resolver el primer problemita. A ver, ¿qué dice? La altura de un acantilado es 20 metros. Si desde él se lanza horizontalmente un proyectil con 10 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez este proyectil llegará al mar? Todos conocen un acantilado, ¿sí? Entonces vamos a dibujar un acantilado. Este es el mar. Lo ponemos ahí, mar. Entonces, este es el acantilado. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura del acantilado? H es igual a 20 metros. Muy bien. Esta es la altura, ¿sí? ¿Y dónde está el móvil? Dice, si desde él se lanza horizontalmente un proyectil. Un proyectil, ya, una pelotita. Se lanza horizontalmente. ¿Qué quiere decir horizontalmente? Se lanza de esta forma. No vas a lanzar así, ¿no? Horizontalmente. Ya, hacia allá. Entonces, aquí hay una velocidad. ¿Qué velocidad? Dice 10 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, la lanzamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el proyectil? No va a ir en todo momento de forma horizontal, sino va a caer. ¿Eso por qué? Por la gravedad. Va a caer en el mar. Ya. ¿Qué datos más me dan? ¿Con qué rapidez este proyectil llegará al mar? ¿Con qué rapidez llegará al mar? Cuando tú lanzas una pelotita, así, La velocidad con la que va, está yendo así, pero, ¿cómo va a caer en el mar? ¿Va a caer exactamente pertenicular? ¿O va a caer así? ¿O cómo va a caer? Siempre tienes que asumir que la velocidad con la que va a llegar es medio inclinada. ¿Ya? No es ni perpendicular ni es allá, es medio inclinada. Esta velocidad es la que me pide. ¿Y ahora cómo hallamos eso? Ya. Como te decía, el problema que en el movimiento horizontal se cumple el MRU. ¿Y qué cosa es el MRU? Movimiento, restripline, uniforme. O sea, quiere decir que la velocidad en la horizontal, ¿cuánto es? La misma. O sea, esta velocidad en realidad es la velocidad X, es la horizontal. ¿Cuánto es? 10. En todo momento esa va a ser río. O sea, cuando llegue al mar, va a seguir teniendo su velocidad X, que va a ser 10. ¿Ya? Muy bien. Esa velocidad no cambia. ¿Ya? Ahora, nos olvidamos de que está yéndose horizontalmente. En sí el cuerpo está cayendo, ¿no? Está cayendo. Entonces, en el vertical se cumplen las fórmulas de la caída libre. ¿Qué velocidad tendrá aquí el cuerpo hacia abajo? Velocidad Y, vamos a poner. ¿Qué velocidad tiene eso? Cero. Cero. ¿Pero por qué cero? Porque tú lo estás lanzando horizontalmente, pero no lo estás lanzando hacia abajo. Entonces, cuando empieza a caer, la velocidad Y es cero, y luego ya empieza a acelerar. Muy bien. Entonces, la velocidad inicial en Y es cero. Vamos a poner así. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que solamente cae. ¿Sí? Solamente cae. Entonces, como está cayendo, aquí tiene una velocidad inicial, y aquí va a tener una velocidad final. Una velocidad final, pero ¿en qué eje? En el eje Y. El eje Y, no te olvides, es el eje vertical. Y el eje X es el eje horizontal. Ah, entonces, mira qué se ha formado aquí. Una velocidad en X, una velocidad en Y, pero a mí me pide en esta velocidad. ¿Ya? Como aquí está, ya tengo. ¿Y cómo voy a hallar esto, profesor? ¿Se acuerdan en vectores? ¿Cómo hallaba yo la resultante de un vector, de un tercer vector? Lo vamos a dibujar aquí ya, para que se vea. Si tengo un vector hacia abajo, tengo un vector hacia allá. ¿Cómo cerraba yo el triangulito? Lo tenía que cerrar así, ¿no? Tenía que cerrar así. Esto, esto. Y esta es esta velocidad. ¿Sí? Entonces, esas dos velocidades, VX y VY, ¿cuánto van a formar? ¿90 grados? Ah, o sea, por el teorema de Pitágoras, ¿puedo hallar? Sí. ¿Cuánto es esta velocidad? 10. Esta velocidad es velocidad final en Y. Esa es la que me falta, y esa es la que tengo que hallar. ¿Y cómo hay? Con las fórmulas de caída libre. Entonces, vamos a poner aquí, a ver, las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Como tengo altura, y tengo velocidad inicial, puedo hallar en, de repente, ¿qué puedo hallar ahí? La velocidad final puede hallar, ¿sí? ¿Con qué fórmula? A ver. Hay una formulita en MRV también que es esta. Velocidad final al cuadrado es igual, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la gravedad por la altura. ¿Está bien? ¿Existe esta fórmula? Sí existe. ¿Sí? Ya. ¿Tengo velocidad final? Claro, la velocidad final es la velocidad en Y, pues. ¿Ya? Tú, olvídate de lo horizontal. Estamos solamente trabajando en vertical. Entonces, aquí pongo velocidad final en Y al cuadrado es igual, velocidad inicial en Y. Todo lo que le pongo Y, ¿no? ¿En Y cuánto era? Cero. Bueno, aquí le he puesto B0, B1, bueno, es lo mismo. Ustedes ya entienden eso, chicos. O sea, no se van a equivocar. Ya. Cero. Más. ¿Por qué más? No era menos. Es menos cuando va hacia arriba y es más cuando va hacia abajo. Este móvil está cayendo. Entonces, más. Dos. La gravedad. Si no me dice nada del problema que es 9,8, yo asumo que es 10. Bueno, ahí también te dice 10, ¿no? Ya. ¿Y la altura cuánto es? La altura de la cantidad. Veinte. Entonces, aquí pongo veinte. ¿Cuánto vale la velocidad final, entonces? Veinte. Veinte. Veinte, ¿no? Veinte. ¿Qué unidades? Metros sobre segundos. Ya está. Ojo. En las alternativas puede estar esta respuesta. Tú vas a marcar veinte, profe, ¿no? No es veinte. Veinte es la componente vertical y la horizontal es diez. ¿Cuánto vale B, entonces? La velocidad total con la que llega al mar. Pitágoras, ¿no? Entonces, por pitágoras, ¿cuánto va a salir la velocidad total? B. B al cuadrado es igual a veinte al cuadrado más diez al cuadrado. Entonces, la velocidad con la que llega, ¿cuánto es? A ver, díganme. ¿Diez por raíz de cinco? A ver, vamos a ver. La respuesta es diez raíz de cinco. Muy bien. Diez raíz de cinco. Diez raíz de cinco metros sobre segundos. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió, entonces? Ya, aquí le vamos a poner... ¿Por qué no ha cambiado esta velocidad? Porque es m de u. Y esta velocidad ha cambiado porque es m vcl o también m r u, ¿ya? M r u v. Para que no te olvides eso. Listo. Entonces, sale así. ¿Ya? Bueno, en este programa no había alternativas. Pero ya me ha pasado, ¿no? Con otros alumnitos que han marcado 20. ¿Ya? Pero sabes que no es por 20. ¿Sí? Es diez raíz de cinco. Muy bien. Tomen nota lo que desean. Vamos planteando el problema dos. A ver, ¿quién ha llevado tarde? Nada. Tarde. Ya. Problema dos. A ver, dice... Problemita dos. ¿Ya? Si no han tomado nota, ya saben... Más tarde voy a colgar el video en el canal, ¿ya? Problema dos. Dice, un proyectil es lanzado con una inclinación de 45 grados. Si su alcance horizontal es 12 metros, determina su altura máxima. Considerar la aceleración de la gravedad en 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y despreciar la influencia del aire. En algunos problemas sí tiene que ver el aire, ¿no? La resistencia del aire, ¿ya? En algunos, ¿no? Pero mayormente no. Ya cuando estén en la universidad y lleven cursos de física, los que se vayan a ingenierías o se vayan a biomédicas, ahí sí se hacen problemas de lo mismo, porque van a llevar física 1, física 2, pero ya con alguna variable más, que es la resistencia del aire y cosas así, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Ya, muy bien. A ver, planteen ustedes primero, mientras voy borrando mi pizarra, ¿ya? Bueno, entonces, ya dice, un proyectil es lanzado con una inclinación de 45 grados. Entonces, si tiene inclinación, el proyectil va a tener que estar así. 45 grados. ¿Sí? Ya, ¿qué más dice? Tiene un alcance horizontal. ¿Qué significa el alcance horizontal? O sea, si yo envío este proyectil con un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿qué va a pasar con el proyectil? Va a tener que caer. Sí o sí. Por acción de la gravedad, ¿no? Entonces, va a caer. Por ahí va a caer. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos que el alcance horizontal es 12 metros. Hasta donde llega, ¿no? ¿Qué más? Si su alcance horizontal es 12 metros, determina su altura máxima. Considera la gravedad 9,8. Bien. Su altura máxima. Su altura máxima va a ser, ¿dónde? En algún punto, ¿no? Va a ser aquí. Entonces, aquí hay una altura máxima. Entonces, ponemos ahí Hmax. ¿Ya? Mayormente la altura máxima lo denotan con Hmax. H mayúscula. ¿Sí? Esa es la altura máxima. Muy bien. No me da ningún otro dato. ¿Sí? No me da. ¿Ya? ¿Y a qué hacemos? Ahora sí ha cambiado todo, ¿no? Es un movimiento parabólico. No es semiparabólico como el anterior. Semiparabólico sería si empezaría aquí el movimiento. Pero no, ahora empieza aquí. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? En el movimiento horizontal, claro, el movimiento horizontal es MRU. Y el movimiento vertical, hacia arriba o hacia abajo, es caída libre. Entonces, lo primerito que hacemos es, vamos a descomponer la velocidad. No me da la velocidad. Vamos a poner aquí V de velocidad, ¿no? Ya. Pero hay que descomponer esa velocidad. Voy a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Siempre tengo que hacer eso? Sí. Para movimiento parabólico, sí. Aquí sería velocidad X. Y esto sería velocidad Y. Pero como aquí estoy lanzando con una velocidad, supone que esto va a llegar hasta esta altura máxima y ahí va a caer. ¿Ya? O sea, cuando estés en el eje Y, tú asume de que sube y baja. Listo. Pero cuando lo veo horizontalmente, se está yendo hacia allá, ¿no? Pues son dos movimientos diferentes. Ya. A esto le vamos a llegar velocidad inicial Y. Como hemos estado poniendo, ¿no? B sub cero Y. O BI, ¿no? Es una manera de ver. Y esto es VX. ¿Esta velocidad cambia? No cambia. En ningún momento va a cambiar. ¿Ya? ¿Y a qué más? Yo quiero llegar a la altura máxima. Entonces, hay varias fórmulas para poder hallar esa altura máxima. Vamos a poner una de ellas, a ver. Primeramente, vamos a trabajar con el movimiento vertical de caída libre. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Esta velocidad. ¿Qué más decía la formulita? Por el tiempo. Más menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta es de MRU. MRUV. Muy bien. Para poder hallar entre la altura necesito la velocidad inicial en Y y el tiempo. ¿Sí? Necesito el tiempo. ¿Ya? Y, bueno, la gravedad que es 9,8. Esto es en el movimiento vertical. Ahora, en el movimiento horizontal se utiliza el MRU. ¿Cómo voy a utilizar el MRU? Voy a tomar la velocidad en X. ¿No? ¿Cuánto es la distancia? O sea, parte aquí y llega aquí. Pero la velocidad en X nunca cambia. Entonces, es la misma. ¿Qué fórmula me relaciona? La distancia, la velocidad y obviamente el tiempo, ¿no? Porque hay un tiempo que demora. Entonces, la fórmula sería, distancia es igual, porque la distancia es 12, a la velocidad por el tiempo T. Ya está. Ya tengo mis dos ecuaciones. Muy bien. ¿Qué más? Tengo que relacionarlas, ¿sí? Pero, profesor, aquí mire, hay una variable, aquí hay otra. Uy, me estoy confundiendo. No, no. Entonces, lo que vamos a hacer, si esto es velocidad B, tengo que descomponer, como les decía, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad X? ¿Cómo se descomponen vectores? Ya, en vectores hemos hecho descomposición de vectores. Si tengo un vector con un ángulo, ¿cuál es su descomposición en X y cuál es su descomposición en Y? En X era... Coseno de 45 por la velocidad. Coseno de 45 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál sería la de aquí? Velocidad... Seno de 45. 45 grados. Ya. Con estas dos ya puedo relacionar. Mira, aquí puedo poner velocidad y aquí también. ¿No? Con V. ¿Ya? A ver, por ejemplo, hacen ustedes. A ver, a ver... Cálculen el tiempo, chicos. Gracias. Ya, Hmax es igual. B por T sale 12, entonces sería 12 sobre 2, menos. G por T cuadrado, sobre, este 12 elevado al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. ¿Sí? Pero G por T cuadrado no es 24. Sí. Entonces, esto es 24. Entre 8. 3. ¿Y 2 entre 2? 6. 6. 6 menos 3? 3. 3. La altura máxima, entonces, es 3. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, había dos formas, ¿no? Si quieres, ahí vamos el tiempo, o si no, reemplazábamos allá arriba, y listo. Salía todo. ¿Sí? Muy bien. Problemita tipo pre, parece que es así un poco largo, pero espero que se haya entendido, ¿ya? Entonces, ahí está. Vamos a retroceder la cámara para que se vea completo el ejercicio y lo puedas copiar en tu cuaderno. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Antes que acaben ahora. Ya vamos a resolver el problema 3 del tema de movimiento parabólico, el que estábamos viendo. Entonces, el problema 3 nos dice, un avión vuela horizontalmente a razón de 540 kilómetros sobre hora y a una altura de 2.000 metros. Bueno, aquí he hecho el gráfico. Lo vamos a agrandar para que vean ustedes. Ahí está el gráfico. Y estoy poniendo los datos que me están dando. La velocidad del avión es 540 kilómetros sobre hora, pero la altura está dada en 2.000 metros. Me pide a qué distancia horizontal de la base enemiga fue soltada la bomba. Esta distancia. Entonces, la bomba, al caer, va a recorrer un tiempo, ¿sí? Tenemos que hallar ese tiempo. Pero, ¿qué velocidad horizontal tiene la bomba? Tiene la misma que la del avión, pues, ¿no? Tiene la misma. Pero, en este caso, está en kilómetros sobre hora. Debo convertir a metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo se convierte? 500 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos se multiplicaba por este factor 5 dieciochoavos. ¿Sí? Entonces, si vamos a multiplicar por 5 dieciochoavos, aquí la velocidad en X, X, porque es horizontal. Ya va a cambiar. ¿Cuánto sería, entonces? Entonces, 540 por 5 dieciochoavos. La velocidad va a salir, al hacer la conversión, ¿no? 150 metros sobre segundos. Ya está. Con esta velocidad es con la que debo trabajar. ¿Por qué con la velocidad de 150 metros sobre segundos? Porque la altura está dado en metros. Y esta distancia también me va a dar en metros. Y el tiempo va a estar en segundos. Muy bien. Voy a aplicar primero MRU. ¿Qué dice el MRU? De que la distancia horizontal, ¿con qué fórmula puedo hallar? ¿Cuál es la velocidad horizontal? Es 150. Entonces, ya habíamos dicho que en el eje horizontal solamente se usa MRU. Entonces, para poder hallar X, tendría que ser velocidad en X por el tiempo. Para poder hallar X. ¿Y cuánto es la velocidad en X? Es 150. Es esta misma velocidad. Entonces, X es igual a 150 T. Muy bien. Pero para hallar X necesito el tiempo. Ahora, el tiempo de donde hay. En el eje vertical es caída libre. Y hacia abajo, la bombita va a tener una velocidad inicial 0 en Y. ¿Sí? Velocidad inicial 0 en Y. Y va a recorrer una altura. ¿Ya? Hasta que llega al piso. Pero, por eso, está cayendo más allá. No importa. El movimiento de caída libre es el mismo si lo hace aquí o lo hace allá. Es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Entonces, para el MRUV, para el movimiento de caída libre, tengo la altura. ¿Y qué más tengo? La aceleración de la gravedad. Que ya sabemos que es 10. Entonces, ahora con... Esto es MRU. Ahora voy a trabajar con el MRUV. O el movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? El MVC. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula utilizo para relacionar la altura, la gravedad, la velocidad inicial y el tiempo? Porque el tiempo con que va a caer va a ser el mismo tiempo con lo que va a llegar hasta aquí. Es el mismo tiempo. Entonces, la formulita es esta. Altura es igual velocidad inicial por el tiempo, más un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Sí? Reemplazamos entonces para poder hallar el tiempo. Reemplazamos. Tenemos que 2000 es igual cero. ¿Por qué cero? Porque la velocidad inicial en y es cero. Un medio por la gravedad que sí es por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí el tiempo nos va a salir... Vamos a hacerlo aquí. El tiempo nos saldría... ¿Cuánto? Mitad, mitad, 5. Muy bien. Entonces, el tiempo ahí me va a salir 20 segundos. 20 segundos. Ese es el tiempo, ¿no? Se puede haber despejado aquí. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuánto va a ser X? Vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces, X va a ser igual a 150 por 20. Simplificamos. Y X me va a salir 3000 metros. Y esta vendría a ser mi respuesta. O sea, a 3000 metros, de donde se lanzó, ¿no? En sentido horizontal, porque el avión está arriba, ¿no? Pero en dirección horizontal es donde el avión ha lanzado, ¿sí? Entonces, la respuesta es 3. Muy bien. Es el ejercicio 3. Entonces, problema 4, ¿ya? Vamos a leer el enunciado para el problema 4. Me dice, la rapidez de un proyectil en el punto más alto de su trayectoria es 10 metros sobre segundo. Si además su alcance horizontal es de 100 metros, su alcance horizontal es hasta donde llega. ¿Ya? ¿Cuál fue el valor de la rapidez con la cual se lanzó el proyectil? La gravedad es 10 metros sobre segundo aproximadamente. Muy bien. Son los únicos datos que nos dan. Entonces, yo debo hallar con qué velocidad fue lanzado este proyectil. O sea, está bien. Esta velocidad. Pero aquí hay un ángulo. Ahí hay un ángulo. Y este es el único dato que nos dan. Algo importante en movimiento parabólico es de que todas las velocidades que tú veas que son horizontales es la misma. La horizontal no cambia. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que aquí la velocidad... Esta es la velocidad X. En el punto más alto dice que es 10. Porque en el punto más alto es la única velocidad que hay. Porque la velocidad hacia abajo o la velocidad final en Y es 0. Porque empieza a caer. Empieza a caer. Muy bien. Entonces, esta velocidad X vale 10. Muy bien. Tengo que hallar la componente en Y. Velocidad inicial en Y. Tengo que hallar la velocidad inicial en Y. Pero, ojo, la velocidad final... En realidad no voy a poner nada aquí porque no hay velocidad. Pero bueno, estoy poniendo para que se den cuenta. La velocidad en Y es 0. Porque es como si sube y empieza a bajar. Pues la velocidad en Y es 0. Muy bien. ¿Qué dato más tengo? Mira, esto es 100. ¿Sí? Quiere decir que desde que sube hasta que baja, todo este recorrido es de 100 metros. Muy bien. Vamos a aplicar primero el MRU. ¿Y dónde se aplica el MRU? Solamente en el horizontal, en el eje horizontal. ¿Qué tengo en el eje horizontal? Tengo la velocidad horizontal. Tengo la distancia horizontal. ¿Qué puedo hallar con esos datos? ¿No? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta formulita. Pero mi distancia es 100. Como 100 es igual a la velocidad en X y es por el tiempo. ¿De dónde el tiempo sale? 10 segundos. Y ese tiempo, este es el que recorrió hasta aquí. ¿Es el mismo tiempo que va a subir y bajar? Sí. Ah, ya. Entonces. Para poder hallar la velocidad inicial en Y, tendría que ahora usar MRUV. O también, movimiento vertical de caída libre. Es lo mismo, ¿sí? Ya está. Aquí tengo velocidad inicial, que no sé, pero la velocidad final es 0. ¿Sí? Pero está en la mitad del movimiento. O sea, este tiempo de aquí, desde que va hasta que llega ahí, a ese punto, y empieza a bajar, va a ser la mitad de este tiempo. Porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Todo el tiempo, ¿cuánto? Es 10. Pero solamente el tiempo que sube, el tiempo de subida, va a ser 5 segundos. La velocidad final en Y es 0. ¿Por qué? Hasta que sube, ya la velocidad se hizo 0. La velocidad inicial en Y, eso es lo que quiero hallar. ¿Y qué dato más tengo? ¿Qué dato más tengo? La gravedad. La gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿no? La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué fórmula aplico aquí para poder hallar velocidad inicial en Y? Entonces vamos por este lado. La fórmula inicia sería velocidad final. Como estamos hablando de energía Y, le pongo Y a todo, ¿no? La velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, más o menos. Está subiendo. Cuando sube, la gravedad es negativa. Menos gravedad por el tiempo de subida. Gravedad por el tiempo de subida. ¿Sí? Ya tenemos entonces todos los datos. Vamos a reemplazar, ¿ya? Velocidad final, 0. Es igual, la velocidad inicial en Y es lo que quiero hallar. Velocidad inicial en Y menos, la gravedad 10 y el tiempo de subida, 5. Quiere decir que la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? 50, ¿no? 50 metros sobre segundo. Ya tengo este dato. Velocidad inicial, 50. Muy bien. Esta velocidad ya la tengo. Ya tengo esta. ¿Cómo hago para hallar esta velocidad? Teorema de Pitágoras, entonces, por este ladito. Por aquí vamos a hacer. Entonces, para poder hallar esta velocidad, tengo que aplicar Pitágoras. Raíz cuadrada de la velocidad en X. ¿Cuánto es? ¿Qué es? Al cuadrado. Más la velocidad en Y. Que salió 50. 50 al cuadrado. Resolvemos eso y la velocidad me va a salir. Velocidad es igual. 50 al cuadrado es 2.500. Más 100, 2.600. Y eso sería 10 raíz de 26 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta. Entonces, es la velocidad con la que parte el proyectil. ¿Ha sido necesario hallar el ángulo? No. En este caso no nos ha servido, o no nos ha valido nada, ¿no? Si hubiéramos hallado el ángulo ya. Muy bien. Muy bien. Gracias.